La principal labor de los sistemas de protección integral de niñas, niños y adolescentes de todo el país es articular, informar, impulsar y coadyuvar a que las autoridades asuman su corresponsabilidad en garantizar y proteger los derechos de las niñas, niños y adolescentes, señaló el titular a nivel nacional, Ricardo Bucio Mujica. Durante la quinta sesión ordinaria de la Comisión de Secretarías Ejecutivas, indicó que para lograr ese objetivo ha sido fundamental el papel de la Conferencia Nacional de Gobernadores, a través de la cual se han logrado cumplir más de 600 obligaciones y compromisos asumidos por las entidades federativas. Para Noticiel.mx, Sandra Ballesteros.